Hola, yo soy Marcian y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Muchos de ustedes me han estado preguntando sobre las prácticas pre-profesionales, así que hoy les comparto mi rutina como practicante y estudiante del último semestre de la carrera de diseño gráfico en la agencia Oriundo Publicidad. Oriundo Publicidad es una agencia que está ubicada en Chancay y cuenta con clientes nacionales e internacionales. Actualmente tengo dos años laborando junto a ellos y soy la community manager de uno de sus clientes del sector inmobiliario, así que si estabas buscando un lote para independizarte, puedes asesorarte en We Are Inmobiliaria. Mi rutina depende de las actividades programadas que tengo. Hoy me tocó salir a visitar los proyectos inmobiliarios acompañada por una asesora de ventas, esto con la finalidad de poder actualizar el contenido con el cual yo trabajo. Para mí ser community manager es ser una persona que está actualizada y que siempre está muy metida con todas las áreas porque es el primer filtro de la empresa. Mientras que la asesora de ventas estaba realizando sus actividades, yo comencé a tomar las fotos y vídeos que necesito para actualizar mi contenido y dejar de lado las fotografías del archivo que no muestran, que no evidencian el trabajo que se viene haciendo dentro de los proyectos inmobiliarios. Me encanta lo que hago y salir a campo me relaja mucho. Cada vez que tengo la oportunidad de salir con alguna persona del equipo de ventas la tomo con mucho gusto y aprovecho para grabar estos pequeños vídeos y compartirlos con ustedes. Otra de las actividades que hago es asistir a la entrega de terrenos donde se junta todo el equipo de la corporación y los clientes y hacen posible este evento. Ha sido una mañana muy productiva y divertida. Al llegar a la oficina encontré a Anthony que es el encargado del audiovisual configurando la cámara Nikon, así que Marcia como tito aprovechó la oportunidad y pedí prestada la cámara para poder tirar algunas fotos dentro de la oficina. Como yo soy community manager y mi trabajo es más de redes sociales, no tengo tantas oportunidades de manejar los equipos de la empresa, así que cada vez que veo que los chicos están ahí con los equipos trato de acercarme para poder aprender un poco más. Continuando con las actividades fijas como community manager, una vez que tengo mis fotos en crudo, comienzo a realizar el proceso de edición en photoshop para posteriormente compartir estas fotografías dentro de las plataformas que maneja la inmobiliaria. Abriendo publicidad es un equipo de trabajo súper unido, yo estoy muy agradecida con ellos porque me han dado la oportunidad de trabajar y gracias a ese trabajo yo puedo pagar mi educación y ayudar a mi familia. Son como las 12 del mediodía y pues tengo clases como a las 12 y media, no hay gente en el colectivo aquí en la minivan, entonces estoy en duda si es que voy a poder almorzar y si no pues ya almuerzo a la hora que salgo o cuando llego a mi casa. Así que después de compartir ese pensamiento de todos los miércoles, les dejo la ruta que ya se saben. Una vez que llevo a Cenati, lo primero que hago es dirigirme a Luna Park para poder hacer una parada donde de leos, porque ahí compro mi almuerzo rápido. Normalmente suelo pedirme una salchipapa porque no me gusta la hamburguesa de carne, entonces espero a que me atiendan y subo con el almuerzo para comer afuera del salón y poder ingresar a mis clases del seminario. Mis seminarios empiezan a las 2 y media de la tarde y están terminando a las 5 y 45 de la tarde. Esta semana nos ha tocado hacer elevación de planos para casa en el programa 3D Max. El tiempo se pasa súper rápido dentro del seminario, así que trato de avanzar todo lo que puedo. Al terminar la clase trato de salir lo más rápido posible porque los jueves tengo clases todo el día y durante el trayecto a veces me suelo encontrar con algunos de ustedes, así que muchas gracias por saludarme, en verdad los aprecio un montón. Un nuevo día empieza y nos levantamos con toda la actitud para poder ir a estudiar. Estoy saliendo como a las 5 y media de mi casa para poder llegar a tiempo a las clases de las 7 y 45. Esta vez estoy tomando minivan porque me levanté un poquito tarde, pero lo importante es llegar puntual y segura a clases. El clima por Chancay está un poco complicado, por las noches está lloviendo y por las mañanas amanece nublado, así que hay bastantes colchones de nubes dentro de la variante, así que chequen. Estoy llegando a cenati plan de 7 de la mañana, creo que la gente de seguridad a esa hora está abriendo la puerta, entonces compro mi desayuno y me voy a comer al ecológico porque hoy me toca clases de diseño 3D con el profesor Julio Mesa, que por cierto tiene su canal de YouTube, así que pueden chequear sus videos. El curso de diseño 3D consiste en aprender a modelar objetos o personajes desde figuras básicas. Este ha sido el primer módulo que estoy llevando durante el semestre y ha tenido su grado de dificultad, pero siempre hay que estar abiertos para poder aprender nuevas cosas y equivocarnos sin temor porque de los errores se aprende. Por cierto, los jueves estoy todo el día en cenati, solamente voy por dos cursos teóricos, el otro curso es de mejora de métodos en el trabajo y no puedo grabar ese curso debido a que estoy realizando mi proyecto de mejora, entonces es un secreto que va a ser revelado más adelante. Y es así como ya estoy cerrando esta etapa de formación dentro de cenati, me da muchísima ilusión poder compartir estos pequeños momentos con ustedes y estoy segura de que cada uno de nosotros va a lograr sus metas y le vamos a poder llevar el título a casa a nuestras mamis. Ahora estoy tomando el bus fuera de cenati, por eso es de que me puedo cruzar con algunos de ustedes y estoy conociendo a más chicos de Chancay. Al regresar a mi casa nos intervino la policía, pero no pasó nada grave. Cuando no estoy en cenati, estoy realizando mis prácticas en la empresa. Tengo que cumplir con mi contrato de trabajo y también con el contrato de aprendizaje dual de cenati. Mi especialista de seguimiento es de la sede de Waura y él viene a visitarme una vez al mes para poder evaluar mis avances dentro de la empresa. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. De todo corazón espero poder ayudarte a través de mi contenido. Gracias por el apoyo que me estás brindando. Juntos hagamos notar nuestra comunidad cenatina. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, darle like y comentar. Encuéntreme en redes sociales como Marcian Queen. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!